Durante el mes de marzo, Costa Rica registró un incremento en el consumo de aproximadamente 10.000 toneladas métricas. Se pasó de una cifra de consumo de 33.880 a 44.356 toneladas de arroz en granza, sin que se haya reportado hasta este momento denuncias por especulación del precio en el mercado nacional. Con arroz, se verá que esta transparencia en el manejo de las transacciones de compra y venta obedece a la normativa regulación del decreto de fijación del MEIC del 6 de diciembre del año anterior, que contempla la regulación vigente del precio de la presentación de consumo popular, 80% grano entero en 620 colones por kilogramos. Esta situación de aumento en el consumo obedeció a la crisis provocada por el ingreso al país del primer caso de COVID-19 el 6 de marzo anterior, popularmente conocido como coronavirus, lo que a la pose provocó un aumento desmedido en la compra del grano. Realmente la regulación del mercado local o de la arroz en el mercado local tiene muchos beneficios, y sobre todo se enaltecen en estos momentos cuando los precios internacionales están muy, muy por arriba, producto precisamente de toda esta pandemia mundial que se ha dado. Cuando uno compra arroz internacional, los precios normalmente son más bajos que los locales, desde luego producto de muchos subsidios que se dan en el mundo a este tipo de productos. El precio nacional, si bien es cierto, es un poquito más alto, es porque no goza precisamente de estos subsidios que gozan otros países. Precisamente lo que se busca con hacer una combinación de estas materias primas, tanto nacional como internacional, es lograr que las materias primas en promedio tengan un costo muy por abajo de las materias primas normalmente nacionales. Esto lo que hace es meterse en un modelo de costos que tiene el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que es quien regula el precio del arroz en Costa Rica, y llevar estos beneficios precisamente al consumidor. Estos beneficios son trasladados 100% al consumidor, ya que el modelo de costos lo que hace es regular el arroz en este país, donde la industria, que es la intermediaria, lo que hace es mantener un margen. Entre más bajo sea el precio de la materia prima, los colones absolutos son menores y se trasladan los beneficios al consumidor. Este mecanismo regulatorio en el modelo de costos pondera los precios de la producción nacional, la importación por contingente cero aranceles y la importación por desabasto cero aranceles, para así otorgar el precio más bajo al consumidor y poder fomentar el cultivo del arroz nacional.